Hey, hey amigos, de las sugerencias, esta la sugirió Lupita, Wicked Game, que es de mis canciones, es una canción muy buena, no sé si es de mis favoritas, pero es muy buena y aparte me identifico un poco con la letra ahorita. He escuchado un chingo la versión de Chris Isaac y un putero la de Him también, entonces probablemente las combine a las dos y las confundan, entonces si son fans de Him no les pido disculpas porque son fans de Him y si son fans de Chris Isaac no creo que existan, entonces nada más espero que les guste la canción. ¡Gracias! I never dreamed that I'd love somebody like you I never dreamed that I'd lose somebody like you No, I don't wanna fall in love This world is only gonna break your heart No, I don't wanna fall in love I'm with you What a wicked game to play To make me feel this way What a wicked thing to do To make me dream of you What a wicked thing to say You never felt this way What a wicked thing to do To make me dream of you And I don't wanna fall in love I don't wanna fall in love This world is only gonna break your heart No, I don't wanna fall in love No, I don't wanna fall in love No, I don't wanna fall in love This world is only gonna break your heart No, I don't wanna fall in love No, I don't wanna fall in love Nobody loves no one Aum